El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el aumento en el precio del boleto. Entérate qué dijeron los concejales. El primer incremento que va del año del aumento del boleto que pasa de 84 a 120 pesos. Fue por unanimidad, entonces ya está hablado para que sea casi inmediato. El lunes que viene ya podría estar la nueva tarifa de 120 pesos. Como concejales le damos las ordenanzas y el poder de policía al municipio para que ellos hagan los controles, las sanciones, los secuestros, las multas y todo lo que se tendría que hacer para estas empresas que tienen pésimo servicio, que es lógico, el enojo del usuario porque está pagando por algo que realmente es desastroso. Lo único que estamos haciendo es una readecuación que es menor al proceso inflacionario. Pero bueno, también es una realidad que así como suben todos los salarios, suben todos los insumos, suben el combustible, suben los diferentes insumos que llevan los colectivos, que ha logrado y se ha unificado un precio de 120. Esto es lo que va a darle la posibilidad y previsibilidad para que el servicio no se corte, que era algo que ya hemos tenido cuatro días de paro y se aproximaban diferentes medidas de fuerza.